Tu amor es como una canción, mi corazón un pentagrama En donde tu interpretación fue en base a cuanto tú me amas La vida me trajo acordes claves y esta canción tú te la sabes Yo no sé si en dos, en re, en mil, o arrancó el pa' para que tu sol me alunde Mi vida será la que tú quieras, la que tú crecerás, que no siempre respondas con sí Yo no sé si en dos, en re, en mil, o arrancó el pa' para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras, la que tú crecerás, que no siempre respondas con sí Mi canción Yo no sé si en dos, en re, en mil, o arrancó el pa' para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras, la que tú crecerás, que no siempre respondas con sí Yo no sé si en dos, en mil, o arrancó el pa' para que tu sol me alunde Mi vida será la que tú crecerás, que no siempre respondas con sí Yo no sé si en dos, en mil, o arrancó el pa' para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú crecerás, que no siempre respondas con sí Mi canción 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 Gracias.